Miss Fast Track Fitness 2015, gracias a Steps Gym, es... Para Miss San Francisco, Natalie Abad. Y seguimos con más premiaciones especiales, y Miss Beach Beauty 2015, gracias a Hard Rock Hotel, es... Jocelyn Pinto, Miss PC Herrera. Vamos ahora a conocer, quién se lleva el galardón por Miss Multimedia 2015, que fue escogido por revista Mujer Online. Y el premio es para... Katerina Grasal, Miss Braguas, con 1,086 votos. Ahora vamos con Mejor Talento 2015, escogida por popularidad del público, que asistió al Lip Sync Battle, y ella es... Gladys Brandao, Miss Los Santos. Y a continuación vamos a conocer, quién es Miss Amistad, escogida por todas las compañeras. Y ella es... Mis Comarcas, Daniela Ochoa. Bueno, muchas felicidades a todas estas chicas, pero las premiaciones especiales no terminan aquí. Más adelante, les tendremos otras sorpresas, y cada vez estamos más cerca de conocer quién será la próxima Miss Panamá Mundo 2015. Ya regresamos con el certamen de belleza más importante de Panamá. Vamos a leer a continuación. Exactamente. Los premios especiales son Miss Fotogénica 2015. Este premio es escogido por el fotógrafo de Miss Panamá 2015, Douglas Díaz, y la ganadora es... Valeria Seyes, Miss Potrerillos Chiriqui, nuestra Miss Fotogénica 2015. Continuamos y ahora vamos a conocer el rostro Mua, escogido por la make-up artist Xenia Miranda de Mua. Y la ganadora es... Jocelyn Pinto, Miss PC Herrera. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, ahora continuamos con Miss Excelencia 2015. Premio escogido por la excelencia en su puntualidad y desempeño otorgado por Ariel Águila de Excelencia Producciones Creativas. Y la ganadora es... Gladys Brandao, Miss Los Santos. ¡Aplausos! Ahora vamos a conocer a la mejor cabellera CHI 2015, escogida por el grupo de profesionales de CHI, Faruk System. Y la mejor cabellera CHI 2015 es para... Alexandra Arroz de Mena, Miss La Villa. Bueno, y continuamos con más. Mejor Silueta 2015, escogida por el doctor Marcelino Jiménez de la estética Lestetic. Y este premio va para Jocelyn Pinto, Miss PC Herrera. La banda ya se le fue otorgada en una premiación anterior, pero igual se hace la comunicación de este premio para Jocelyn Pinto. Y vamos a conocer ahora... Mejor Evolución 2015, que fue escogida por el doctor Marcelino Jiménez de la estética Lestetic. Y la ganadora es... Janice Richards, Miss Pacora. También ya se le otorgó su banda en un evento previo. Y bueno, allí las tienen las ganadoras de nuestras premiaciones especiales de esta noche, luciendo sus bandas creadas específicamente para la ocasión por la compañía Brand Solutions. Adicionalmente, esta noche, Marco, elegimos por segundo año consecutivo a Miss Education. Para los que tuvieron la oportunidad de ver el concurso el año pasado, esta premiación se incorporó como parte de una iniciativa artística que busca presentar la otra belleza de nuestras chicas. Aquella que puede cautivar los espacios culturales y de arte de todo el mundo. La Miss Education 2015 es... ¡Catherine Agrasal, Miss Veraguas! ¡Catherine Agrasal, Miss Veraguas! Y le entrega a su banda Miss Education 2014, Jomatsu Hazelwood. Y esa corona es para mí